Bueno, soy Guzmán de Llarza, soy de Zaragoza, pero trabajo en Madrid y mi actividad profesional se divide en tres o cuatro vertientes. Una más disciplinar, que es la edificación, la arquitectura, desde mi estudio en Madrid, aunque fundamentalmente he construido mi obra en Zaragoza. Por otro lado me dedico a la docencia, doy clase en dos universidades, en Zaragoza y en Segovia. También dirijo un máster internacional entre Madrid y Londres y también me dedico a la investigación doctoral, estoy haciendo mi tesis, soy un arquitecto de los años 50 que introdujo la arquitectura moderna en Alagol. Y que también era mi abuelo, lo cual es una tesis profesional y familiar, también de alguna manera. Y luego una cuarta pata que me desestabiliza, que son las artes visuales y el género documental como una manera de explorar la condición humana y de arrojar algo de luz sobre lo que somos. Entonces son cuatro maneras de afrontar la profesión que se relacionan de manera orgánica y que me permiten tener una visión compleja sobre la realidad.